¡El doctor Mario Alonso Puch! ¿Cómo estás? Bueno, Mario, este año queremos darle la vuelta a la tortilla. Sí, señor. Y me gustaría que le hablases... No te lo voy a poner fácil al principio, ¿vale? Pero me gustaría que le hablases a la gente que por lo que sea ha perdido la ilusión y la quiere recuperar y a la gente que quiere ganar confianza para cumplir sus sueños, ¿vale? ¿Cuál sería el primer paso que tendrían que dar en este sentido? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es reflexionar sobre una serie de preguntas y reflexionar de verdad con intensidad, no pasar un poquito así por alto. Y las tres preguntas que yo lanzaría serían las siguientes. Primero, ¿quieres triunfar donde antes has fracasado? ¿Realmente quieres triunfar donde antes has fracasado? ¿Quieres subir de nivel en cosas que a lo mejor te parecen imposibles desde el punto de vista económico, desde el punto de vista familiar, de salud, de sentirte en forma? ¿Quieres verdaderamente experimentar el tipo de persona que anhelas ser? Porque si la respuesta es un sí rotundo, aquí, verás, Pablo, no sirven si es de cumplimiento, de cumplimiento y algo un poco así. Si es un sí rotundo, entonces la propuesta es la siguiente. Olvídate de todas las excusas, de todas las razones, de todas las justificaciones por las cuales no puedes triunfar, que si no tienes suficiente dinero, que si te faltan estudios, que si no hablas idiomas, que si en tu alrededor no te apoyan. Y sencillamente presta atención y descubre cómo puedes cambiar tu mente. Vale, pero ¿y por qué hay tantas personas que aunque lo intentan no les sale? Falta una visión realmente inspiradora. La gente tiene, las personas tenemos metas, tenemos objetivos, pero una visión que tire de ti, algo que de verdad te entusiasme, te apasione. ¿Por qué no solemos tener esta visión? Porque pensamos que es una utopía, que es inaccesible, ¿no? Segundo lugar, falta de un verdadero compromiso. Es decir, el momento en que las cosas se ponen difíciles, el momento en que hay un obstáculo, se abandona. El compromiso es lo que hace que tú te levantes una vez más de los que te caes. Tercer lugar, falta de carácter, falta de disciplina, de persistencia, de determinación, de paciencia. Y por último yo diría la estrategia inadecuada, es decir, poner tus recursos, tu energía, tu inteligencia, tu imaginación, todo en lugares donde realmente no estás obteniendo lo que podrías obtener. Vale. Ya tenemos definido el problema, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Qué podemos hacer? Mira, una de las tecnologías más potentes que yo conozco para la transformación de la mente es el lenguaje. El lenguaje. Sí. Cuando nosotros hablamos del lenguaje, tendemos a pensar en algo que simplemente describe cosas, una mesa, un libro, lo que sea. El lenguaje tiene una capacidad que mucha gente desconoce que es la capacidad transformacional. El lenguaje transformacional, que es el que vamos a usar nosotros aquí, tiene la capacidad de evocar imágenes, de evocar emociones y está demostrado que produce cambios físicos en el cerebro y cambios físicos en el cuerpo. Por eso lo vamos a utilizar y de manera natural una conexión directa con el subconsciente que es donde están realmente los recursos del ser humano. Vale, explícame lo mejor, o sea, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo usamos ese lenguaje? ¿Cuáles son los deberes para hoy? Los deberes sobre todo han de hacerse en un momento muy particular del día. Nosotros lo que queremos es conectar con la parte profunda, la parte honda, lo que se llama la realidad oculta, la realidad velada, que es el subconsciente. Y el subconsciente es especialmente sensible, está especialmente abierto por la mañana y justo antes de acostarse. Por eso los deberes es muy importante hacerlos al levantarse y antes de acostarse. cinco minutos. Y se trata fundamentalmente de repetir una serie de palabras que yo voy a decir, obviamente tienen que estar de acuerdo con estas palabras, pero decirlas en alto y decirlas con emoción. Entonces, la primera sería el cambio es una elección personal y yo necesito cambiar en... Segundo, el cambio es posible y yo soy capaz de cambiar en... Y en tercer lugar, el cambio merece la pena y yo seré recompensado en... Cuando tú vas repitiendo esto con entusiasmo, son cinco minutos por la mañana, parece que es una bobada, parece que es una tontuna, pero eso va calando en el subconsciente. Si por la noche antes de acostarte haces lo mismo, eso va produciendo un movimiento, una dinámica que sencillamente lo que va abriendo es un talento que ya existe, es decir, no estamos dando a las personas algo que no tengan, les estamos ayudando a que lo descubran y a que lo afloren. Madre mía, qué maravilla. Me voy a tomar nota y me voy a hacer mis ejercicios porque ahora llega la noche y yo me voy a acostar y voy a hacer estos ejercicios cada día. Después de EN, lógicamente tenéis que poner vuestro sueño o vuestra reflexión o lo que sea. Mario Alonso, muchísimas gracias. Me ha encantado nuestra charla. A ti siempre, querido. Me ha encantado nuestra charla. ¡Bravo! Gracias. Buenas tardes. Me encantó mucho más miedo.